El Ceuta y el Pontevedra, equipos ascendidos esta temporada a la Primera Federación, van a volver a verse las caras este domingo a las 12 en el estadio Pasarón, 15 años después de su último enfrentamiento en ese escenario. Fue en el play-off de ascenso a segunda división de la temporada 2007-2008, en una de las semifinales de aquella fase de ascenso, cuando la desaparecida Asociación Deportiva Ceuta logró el pase a la final contra el Girona, tras empatar a uno en el Murube y vencer luego en Pasarón por uno a dos. El equipo entonces dirigido por Benigno Sánchez había quedado tercero en el grupo cuarto de segunda B y le tocó cruzarse con un Pontevedra entrenado por un joven Javi Gracia, que luego se sentaría en el banquillo de equipos de Primera como Osasuna, Málaga o Valencia. Los gallegos tenían en sus filas a futbolistas como el portero Nico Boni, Sergio Castaño o el argentino Ormazábal, que luego terminaron jugando en el Ceuta. Castaño también fue segundo entrenador con José Juan Romero en su primera etapa al frente de los blancos. Igualmente estaba el brasileño Charles, quien aún hoy con 38 años sigue defendiendo la camiseta del conjunto Pontevedrés, tras regresar después de jugar en equipos de Primera como Celta y Málaga. En aquella asociación deportiva Ceuta militaban jugadores muy recordados por la afición caballa como Sandro, Delerma, Tato, Álvaro Cejudo, Javi Navarro, Pedro Berruezo o Fran Amado. El partido de ida de aquella eliminatoria se jugó ante 5.000 espectadores en el Murube y terminó con empate a uno en el marcador. Tato adelantó a los Ceutíes en la primera mitad, pero Javi Rodríguez empató al filo del descanso. En el choque de vuelta el Ceuta cuajó un gran partido y superó al Pontevedra de principio a fin. Javi Navarro adelantó a los Ceutíes al filo del descanso y un Fran Amado en estado de gracia culminó una gran actuación anotando el 0 a 2. Gato en tiempo añadido solo pudo acortar diferencias. Ceuta y Pontevedra ya se reencontraron esta temporada en primera federación en el choque de la primera vuelta en el Murube, donde ganaron los gallegos por 1 a 2. Adri Cuevas adelantó a los Caballas en el primer minuto, pero los visitantes remontaron con goles de Charles en el minuto 46 y Rubio en el 56.